Estamos en febrero, plena temporada de premios y desde TCM queremos compartir con ustedes esa especie de excitación cinéfila que los aficionados sentimos cada año por estas fechas y hemos preparado una programación especial. Vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de ver algunos de los títulos más destacados de los Goya, unos premios que a punto de cumplir 24 años esconden ya muchas curiosidades. ¿Y esto? Trifulcas políticas. Nosotros somos artistas, nunca hemos mezclado la política en nuestro espectáculo. Peleas internas. Parecen ustedes carneros. Cierto escepticismo por parte del gran público. Históricamente los problemas de los Goya poco han tenido que ver con criterios artísticos. A las puertas de su 24ª edición y desde una óptica puramente cinematográfica, el tiempo parece dar la razón a los premios de la academia. Muy bien. La tragicomedia de Carlos Aura, Ay Carmela, ganadora de 13 galardones, es uno de estos grandes éxitos. Valéndose del eterno retorno a la guerra civil, Saura ensalza la profesión de cómico, un tema muy del grado de la academia. Nosotros somos artistas, Carmela, hacemos lo que nos mandan y punto. Carmen Maura sigue siendo a día de hoy la actriz nacional más reconocida con cuatro premios. Mientras que en el apartado masculino, con otro póker de Goyas, este honor recae en el actor más destacado de su generación, Javier Barden, que inauguró su palmarés con días contados. Tengo algo muy gordo para él. La descarnada película de Imanol Uribe es hasta el momento el título con más nominaciones en la historia de los premios, 19. ¡Mira lo que hago, tía! Amenábar, el autor más académico del cine español en todos los sentidos, encabeza el ranking de directores. Pese a su juventud, nadie tiene más galardones que él, 8. Su vertiginosa carrera comenzó en 1997 con tesis, en una edición que ejemplificó como ninguna el relevo generacional. Eso es el futuro del cine español. Pese a que tesis resultó triunfadora en las categorías principales, El perro del hortelano de Pilar Miró se llevó el mismo número de premios, 7. Pues coma o deje comer, porque yo no me sustento de esperanzas tan cansadas. Entre otros grandes nombres de los Goya, destaca también Rafael Azcona, guionista de cabecera del cine español, que ha sido premiado tanto por sus obras originales como por sus adaptaciones de novelas de éxito. Los libros podemos refugiar nuestros sueños. El malogrado Azcona recibió además el Goya de honor en 1998, el mismo año en que triunfó otro de los títulos clave de la historia de los premios, La Buena Estrella. Yo había oído que hasta el niño Jesús tenía hermanos, y eso de su madre era virgen. Ya te digo, si eso es raro. ¿A qué hora empieza la función? TCM emitirá alguno de estos imprescindibles títulos el mismo fin de semana en que se conocerán los ganadores del 2010. La última edición antes de que el Goya se vista de plata por su 25 cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!